Joss, ¿qué piensas de tu primer suelter-skelter? Las setas me han abierto caminos muy prometedores, así que voy a conseguirme algunos kits de cultivo. Tengo dudas entre mazatapec o white lining, pero encontraré la variedad más potente con un proceso de eliminación. Solo hay dos opciones posibles entre varias docenas, así que este año estaré ocupado. Si necesitas ayuda para probarlas, soy tuyo. Gracias, Marcos. Para eso estamos. Eh, T-Bone, estoy listo, ansioso, ¿en serio? Modo hacktivista activado. ¿Cómo pillamos a Bloom? ¿Qué? Agárrate al joystick, tío. Bueno, vais a tener que currar para llegar hasta Bloom, incluso con mi ayuda. Rey, ¿le estás informando sin mí? Esto lo hacemos juntos. Bueno, es que no quería molestarte. ¿Molestia? Ninguna. Venga, Marcus, hablemos. Vale. Entonces... Echemos un vistazo a los grandes recopiladores de datos, los tipos de Noodle. Cada vez que buscas, sea una nevera rebajada o porno con excavadoras, aprenden más y más de ti. Primero de análisis de datos. Eso es. Pero lo que no sabías es que Bloom ya ha echado su asquerosa zarpa a todos esos datos. Ah, coño. Interesante, Sitara. Bloom necesita los datos de Noodle para afianzar Bellwether y sus hilos de titiritero. Si consiguiéramos esa munición, podríamos cargarnos muchos objetivos. Puedo ayudaros. Solo puedes hackear Noodle desde su sala de servidores. Y no puedes entrar en ella. Sin autorización, no puedes acceder ni a lo básico sin ser empleado. ¿De dónde crees que sacó Rob Zombie su información? Pero, ¿tú tienes autorización? No, tío. Estoy intentando ser discreto. Uno de mis leads me vigila muy de cerca. Marcus podría hacerse pasar por empleado. Ah, y podría hacer más que eso, Sitara. Diles lo mismo que a mí, Horacio. Los autobuses. He falsificado unas credenciales. Puedo llevarte a un autobús de Noodle. Entras en él y pensarán que eres el conductor. Ah, joder. Adelante, entonces. Muy bien. Venga, al lío. Muy bien. Nos vemos en su casa sobre las 7. ¿Necesitas la 10? No, la tengo en un del MAPS. No, la tengo en un del MAPS. No, la tengo en el MAPS. Y esto es lo que pienso de tu coche Genial Tú te lo has buscado Estás Date un pañal Me has pillado en un Que alguien me ayude Por favor Ay mierda Mierda Muy bien ¿Preparado? En marcha Mierda 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 He echado un ojo en el aparcamiento por ti El conductor lo deja ahí siempre para ir a por café Genial Vale colega Las cosas claras desde el principio Antes que nada Me disculpo por todo lo que vas a ver ¿Qué dices? Si voy a conocer a tu alter ego Horaesho Carlin Pica código corporativo ¿Por qué tengo la impresión de que esto ha sido mala idea? No pasa nada Me portaré bien Mierda 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 Bien. Vale, bien. Veamos dónde está el GPS. Siéntate. Ya lo tengo, tío. Vale, vale. Sí, venga. Listo. GPS. Sé dónde está el GPS. Arriba, arriba. Ahí está. Vale. No, 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 no. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, Gary. Hola. 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 Hola, ¿qué haces el primero en el autobús? ¿Qué quieres? Soy todo un burrante. ¿Sabes? El choosing me ha cambiado la vida del todo. Me siento más ligero, más libre. Siento decírtelo, pero lo de los zumos no sirve de nada. Es que no has probado los míos. En serio. Lo que te interesa es la pulpa. Es la parte más sana. Los zumos le quitan todo eso. Solo te bebes el azúcar. El tema está en los batidos. Cárgalos con fruta, verduras, superalimentos... ¿Superalimentos? Sí, como las vallas de Goyi, la maca en polvo, todo eso. Mira que esta es verde, ¿eh? Lo de los superalimentos no es científicamente fiable. Bueno, es comida sana, eso no lo puedes negar. Ya, pero las vallas de Goyi son tan super como las uvas. Solo es una palabra de moda diseñada para atraer consumidores. Sí, no, a ver. Vaya tela. ¿Sabes, Marcus? Hay veces en las que desearía estar ahí fuera haciendo lo que tú. Y luego hay días Goyi. Gracias, colega. Me estoy ahogando entre tanta pretenciosidad. Y creía que lo de la gente de Bloom era malo. Por ejemplo, me estoy ahogando entre tanta pretencia y los de la gente de la gente de México. ¡Vaya la gente! ¡Vaya la gente! ¡Vaya la gente! ¡Vaya la gente! ¿Podrías conducir mejor? ¡Hola! ¡Hola! ¿Te quedaste? Sí, y el catering era para vomitar. A la próxima paso hambre. Ese restaurante de sushi no está a la altura. La salsa de soja era súper insulsa. El rollo de atún picante era horrible. ¡Ese era de lo peor! ¡Literalmente! ¿Literalmente? Se me ocurren cosas peores. También quiero colomar. ¡No te lo pases! ¡Se libre! ¡Está atiendo! ¡Qué raro! ¡No te lo pases! ¿Qué pasa? ¡No se nos parecen! Bienvenido a Silicon Valley. ¿Cómo llamas a un negro rodeado de cientos de blancos? ¿Cómo? Señor presidente. ¡Nos han visto juntos! ¡Creerán que conspiramos! Y lo hacemos. Oye, cuidado. A ver si se va a estar pasando. Ya. No eres el primero que lo dice. Mira, si empieza a ser excesivo, me tomaré un descanso. Me siento muy... ...expuesto. Hola, Horeysho. Mi mundo. Aquí solo trabajan... ...las negras. Dos hombres... ...y una mujer. Tenemos lista de correo propia. ¡Qué duro! Pero bueno, al menos estáis librando una guerra justa, cambiando las corporaciones del valle. ¡Dios! ¿Alguien me ha felicitado por... ...hablar también? Y las... No puedes ir por ahí... ...sin accesorios muden. No puedes ir por ahí... ...sin accesorios muden. No puedes ir por ahí... ...y la sala de servidores. Me temo que aquí no. Está bajo el edificio de Noodle Maps. Vas a necesitar un nivel de autorización mucho más elevado para entrar ahí. Los directores de la planta de arriba se encargarán. Quitas lo del hackeo del bus con uno de ellos y no habrá... Vamos a la cocina. Necesito combustible para otro monótono día. Oye, ¿quieres un café? No, estoy bien. Sírvete una granzana. Ya verás qué ricas. Genial, macho. Muchísimas gracias. Vale, guay. ¿Carlin? Brody. Menudo día, ¿eh? Tengo ganas, ¿tú no? Podrías contarnos qué has estado haciendo, ¿sabes? A quién has estado viendo, con quién has estado hablando... Solo intento tomarme un café, gilip. ¿Qué dices? Intento tomar café. Sí. Sí, vale. Seguro que con recursos humanos serás más sociable. Disfruta del café. ¡Cuidado! ¿Eres nuevo? Sí. Imbécil ganas. Tengo de matarlo a hostias. No lo soporto. Hola, Becky. Caballeros. Me vigila desde el primer día. ¿Y ahora me dice que seré más sociable con recursos humanos? ¿Crees que he descubierto algo? Mierda. ¿Sabes los años de cárcel que me caerían? Si entro en la sala de servidores, puedo borrar toda esa mierda. Yo te cubro. No irás a la cárcel. Te llamaré. ¿Vale? Vale. Vale. Gran Zana. No. Bien, Horeisho. ¿Cómo llegamos a la sala de servidores de Noodle? La mejor opción es el área de mantenimiento del ascensor en la segunda planta de Noodle Maps. Pero ten cuidado. Hay mucha seguridad. Yo no tengo acceso. Tranquilo. Este año ha molado mucho. Había gente en pelotas por todos lados. Algunos más que otros y otros que no tendrían que haberlo estado. Y había jaulas de lucha libre y raves y un puñado de hackers que resolvió un desafío enorme y consiguió que un monstruo gigante lanzara llamas por la boca. Allí en la arena, colocada hasta las trancas, fue lo más flipante que he visto en mi vida. Justo lo que necesitaba. Eh, tíos. El espacio del hacker necesita un tobocán. Lo veo complicado si solo tenemos una planta. Trabajemos en eso. Expansión vertical. No será doloroso, se lo aseguro. Sus gatos serán potenciales. ¡Hey, hola! Soy... ¡Hey! Eres el conductor del bus, ¿no? ¡Ah, sí, claro! Los conductores no suelen quedarse en la oficina. No digo que no puedas, ojo, pero es raro. Ya veo. Porque soy el conductor, ¿no? No me malinterpretes. No me caéis mal ni nada de eso. Pero... los conductores no tenéis... cosas de conductores que hacer. No es increíble, el recinto de nube. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Mi cara bonita no me abre tantas puertas como antes. No sé qué pasa. Te hará falta un ID de más nivel o tendrás que encontrar otra entrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si van a colocar robots en las calles, necesitarán los datos de Nudel para que los guíen. ¿Blue? Blue nos está cortejando a saco desde que instalaron el CTOS 2.0 aquí. No me sorprendería que fueran ellos. Y mientras tanto Horatio me sonríe en el pasillo. Me encantaría pegarle una patada en los huevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo un minuto de su tiempo si no le importa. Vale, ahora soy la señorita Laura Kim. ¿Cómo entro en Noodle Maps? Si tienes su identificación, puedes entrar caminando sin más. ¡Suscríbete al canal! La seguridad de Noodle Maps no se anda con chiquitas. Cuidado. ¡Eh! ¿Qué estás hablando con Laura Kim? ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eres un crack, Horeisho. Aguanta ahí. Aquí hay una seguridad de la leche. ¡Gracias! 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 No, ese no. No. Eso es. ¡Ya está! Ahora los datos de Nudel son también de Dedsec. Tengo que irme, pero Horeisho está en un lío. ¿Podéis echarle un cable? Tenemos acceso a todos los puestos de Nudel. El de Horeisho y el del tal Brody incluidos. Ya casi lo tengo resuelto. Pues... vamos a verlo. Muy bien, hecho. A ver qué tal le va a Horeisho. Siento que no quieras cooperar con nosotros. Mira, te recomendaría que te buscaras un buen abogado. ¿Ah, sí? ¿Vigilasteis el teclado? Ya veo. Gracias. Señor Carlin... Yo... Yo lo... Lo siento mucho. Finalmente parece que hemos cometido un grave error. ¡Sorpresa! No, no... Mis disculpas, usted... Puede marcharse. Lo entendáis. ¿Cómo? Esto es un error. O sea... Señor Goodale, siéntese. No creo... Vale, no creo que sea... ¡Siéntese! Horeisho, qué follón. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. ¿Dónde estás tú? Nos vemos fuera en el bus de Noodle. No creo que sea un buen abogado. No creo que sea un buen abogado. Eh, estoy en una cámara de frío enorme. ¿Sabéis cómo puedo salir? Sí, está controlado. No temas. Hay un conducto de drenaje al fondo que debería llevarte a un acceso exterior. Guay. Gracias. ¿Intercambiaste las de Horeisho por las de Goodale? Nadie le toca los huevos a Horeisho y se va de rositas. Eres una artista, Sitara. Me lo tomaré como un cumplido. Eh, ¿cómo va la transferencia? De lujo, Marcus. De lujo. Bloom está conectada al canal de Noodle. Le han dado a Noodle acceso limitado a su contenido. Todo eso me parece estupendo, pero esta mierda apestadusan a la legua. Que Bloom y Noodle cooperen de esta forma es un gran descubrimiento. Pero me da un miedo que te cagas. Ah, venga. Noodle no está tan mal. Eh, colega, Horeisho. Hola, Horeisho. Que os cuento la fiesta. Y guardadme una birra, ¿vale, Wrench? Ahora tengo código que... Picar. Eh, tío, te agradezco lo que has hecho por mí. Tranqui. Pero, ¿podría aspirarte ya? Estás poniendo nerviosa a la gente. ¿Qué? ¿Probaste la granzana? Está buena, ¿eh? Pareces... Alguien con información muy valiosa. Ahora... Dime lo que sabes sobre Dictsec. Hmm. La policía local está preocupada por la violencia de la banda callejera de los Tezca. Se los ha relacionado con asesinatos al este de la bahía de una violencia exagerada hasta para bandas criminales, según los expertos. El jefe de policía ha advertido de que CTOS y las fuerzas de la ley protegerán San Francisco de las organizaciones criminales con todo el peso de la ley. ¡Cuidado! ¿Qué ocurre? Me vuelvo. Estoy rodeada de idiotas. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!